Reconstrucción total en los Pumas de la Universidad. Les surge. Pumas ligó dos torneos sin ni siquiera entrar al repechaje. Amigos de la autopsia, qué placer saludarles este martes 2 de mañana. Reconstrucción total en los Pumas de la Universidad. Les surge. Pumas ligó dos torneos sin ni siquiera entrar al repechaje. Luego de tener una buena época con finales de liga perdida y final de cumulacán perdida, Universidad desapareció. En manos de Mohamed y de Miguel Mejia Barón tendrán que reorganizar todo. Porque a Pumas le urgen futbolistas en todas las zonas del campo. Y es que hay que revisar con calma que Pumas tuvo un buen momento no hace mucho tiempo. Universidad llegó a la final de liga que perdió con León, a una semifinal con Atlas que le robaron literalmente por un pésimo arbitraje. Y también llegó a la final de con Cacá. Las cosas iban bien, estaban bien. De pronto todo se cayó. Hay que buscar otro tipo de futbolistas, hay que escarbar en la cantera, a ver qué jugadores hay que realmente sientan los colores de los Pumas de la universidad. Y a la hora de elegir los extranjeros, tienen que ser buenos, bonitos y baratos porque no hay mucho presupuesto. Bueno, Antónimo Javier se la sabe de todas, todas. Y Miguel Mejia Barón también. Tienen que tomar decisiones, tienen que reorganizar el plantel. Si hay que vender para tener recursos, tendrán que hacerlo. Me parece que Dineno y algunos más están bien valorados en el fútbol mexicano. Y eso sí, encontrar jugadores urgentemente. Buenos extranjeros y el turco tiene que solucionar el tema de la cantera. Que no es su responsabilidad porque para formar a un jugador se necesitan años, muchos años. Pero sí a lo mejor nutrirse de gente que está en Pumas, Tabasco, en la Sub-20, en la Sub-17. Ir formando jugadores. Los Pumas están en buenas manos con el turco Mohamed. Que no haya calificado la liguilla no es culpa de él. Es indudablemente una consecuencia de lo que se ha hecho mal durante tanto tiempo. Es por eso que pienso yo que con Mohamed las cosas van a estar mejor. Pero hay que tener recursos. Y Pumas no tiene recursos. Estoy seguro de que el turco ya sabe qué tipo de jugadores necesita. Ahora habrá que ver si alcanza el dinero para traerlos. Vaya, si hubo para Dani Alves, tiene que haber para traer otro tipo de jugadores. Del Prete ha sido una decepción. Salvio también. Dineno era mejor antes que ahora. Meritado, borrado del primer equipo. Hay que buscar soluciones. Freire es de los que se salva. Y uno que otro más. Yo no sé si Pumas necesita portero, centrales, laterales, volantes. Medio volantes ofensivos y hasta delanteros. Necesita jugadores en todas las zonas del campo. Es urgente. Pumas no se merece lo que está pasando. Universidad merece tener un equipo que esté peleando siempre por los primeros lugares del fútbol mexicano. Porque, aunque lo nieguen, sigue siendo un equipo grande en el fútbol mexicano. Así pues, urgente la renovación en los Pumas. Urgente. No hay mucho dinero, no hay mucho presupuesto y tienen que cambiar completamente el equipo. No se merece Pumas lo que está pasando. Amigos de la autopsia, soy André Marín. Un fuerte abrazo y platicamos el día de mañana.